Hola chicos, ¿qué tal? Mirad, en este vídeo os propongo una cosa diferente. Ahora con esto de la cuarentena tenemos mucho tiempo libre todos y aquí en casa, Kiki, Nedurne y yo hemos decidido juntar nuestras dos aficiones más grandes que por un lado son, uno, los videojuegos, y dos, dibujar y hemos dicho, bueno, dibujar y colorear, ¿eh? y hemos dicho, ¿por qué no hacemos un reto con la gente, con nuestros amigos del cole con los suscriptores de YouTube, con la gente que nos sigue en la página de Facebook de que tenga que ver con videojuegos, además con el juego que más jugamos ahora que es Fortnite, y con dibujar, y así pueden participar todos ¿De qué se trata el reto? Pues mirad, os voy a contar Esta mañana estábamos buscando dibujos, yo pongo en Google, por ejemplo Skin Glow, Fortnite, colorear y no salen, no salen preparadas para colorear igual que de muchas otras cosas sí, las skins de Fortnite hay muy, muy poquitas que salgan para colorear Entonces, esta temporada de Fortnite hay una skin que nos ha gustado mucho que es el Miausculos, ¿sabéis cuál es el Miausculos? El gatito este cuadrado, fuertísimo, que pega disparos a morir Ahora cuando edite el vídeo os lo pondré por aquí en pantalla para que veáis a cuál me refiero Bueno, hemos intentado buscar ese dibujo preparado para colorear es decir, en blanco, o sea, delineado nada más y no hay Con lo cual, he cogido el iPad, lo he dibujado lo he sacado en digital, lo he sacado en papel y aquí está el resultado No sé si se ve bien, si no, luego os lo pondré también ahí en la edición os lo pondré en la pantalla yo para que lo veáis La cosa es que a los que os gusta Fortnite y a los que os gusta dibujar o pintar os retamos a hacer un dibujo como este o mejor todavía, si tú tienes impresora te pongo un enlace aquí abajo, en la descripción del vídeo para que te descargues este mismo, que es el que he hecho yo con el iPad y para que lo dibujes o lo colorees simplemente Kikine y Edurne van a empezar ya van a colorearlo, van a pintarlo lo van a dejar que flipar, ya verás porque se fijan hasta en el último detalle y colorean que alucinas Entonces, ¿qué es lo que quiero? que vosotros o bien os lo descarguéis del enlace que os voy a dejar abajo o bien lo dibujéis si se os da bien dibujar, lo dibujáis lo coloreáis y cuando lo tengáis antes de la semana que viene es decir, antes del domingo que viene me lo enviáis ¿Cómo me lo enviáis? Pues los que me tenéis en WhatsApp me lo enviáis por WhatsApp los que me seguís en Facebook me contactáis por Facebook los que me seguís por YouTube pues os voy a dejar abajo también una descripción, o sea, una dirección de correo donde me lo podéis enviar Igualmente todos me lo podéis enviar a esa dirección de correo si queréis La cosa es esa o lo dibujáis o descargáis este y lo coloreáis y luego yo haré un vídeo con todos vuestros dibujos mostrándolos y si vosotros queréis diré vuestro nombre también el nombre de quién es cada dibujo y será una especie de competición ese vídeo que muestre los dibujos de todos vosotros en los comentarios la gente propondré que vote pues el que más me gusta es tal el que mejor lo ha hecho es tal el más bonito es el de fulanito el que mejor lo ha coloreado es el de tal ¿Qué os parece? Espero que colaboreis chicos porque ya os digo no encontráis skins de Fortnite así hechas, delineadas para colorearlas por ningún lado de Google y si esto triunfa pues cada semana dibujaré la skin que vosotros me digáis y os la pondré para que la descarguéis la coloreéis y seguimos con la competición vamos a ver si conseguimos hacer todas las skins de esta temporada de Fortnite ¿Vale? ¿Qué os parece? Bueno os espero comentar cositas abajo en los comentarios y espero vuestros dibujos ¿Vale chicos? Un saludito ¡Kai Kai!